Hablaremos de Yadira Carrillo. Oigan, bueno, pues resulta que Ana Claudia cuenta una experiencia. Dice que cuando ella grababa una telenovela en Brasil que se llamaba Vale Todo, que se transmitía en diferentes países, pues un día ella andaba ahí en Los Ángeles. ¡Chalala! ¡Chalala! ¡De shopping! Y de repente se topa una mujer que se acerca a ella y le dice ¡Esto va para que luego le respondas así a tu madre! O sea, por la novela. Y le da un santo cachetadón, Jesús, a Ana Claudia, ahí en la calle, por el personaje que interpretaba en una telenovela de Brasil. Pero no solo eso, se le aventó encima a rasguñarla, a sacarle casi casi los ojos. Tuvo que intervenir la policía de Estados Unidos para quitarle a esta mujer loca, porque no la puedo llamar de otra forma, pues que se estaba creyendo el personaje que ella interpretaba en la televisión y fue sumamente agredida. A mí me parece increíble la anécdota. Este, creo que era una mujer bastante ignorante que no sabe. Yo creo que sí sabía, se agarró de que el personaje de aquí te moqueteo. Pues no, 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 yo digo que hay gente que de repente luego no sabe distinguir entre la realidad y la... Pues algo así, ¿no? Carol Castillo, muchas gracias por tu colorcito. Dice, hola, mis amores, bendiciones, saludos, mi Carol, hasta Los Ángeles. Gracias, Carol, muchas gracias. Era de Telemundo, no de Brasil, pero se grabó allá, dice Oreiro, 123. Sí, pero era con... pero era de... en Brasil. Exacto. Sí, sí, sí. Vale todo, ¿no? Eso se estuvo también y traticando la del creo, ¿no? Sí, tengo entendido. Bueno, y luego Omar Chaparro ahí mismo cuenta que también hace poco a él le pasó en Los Ángeles. Pues, ¿qué les dan de comer en los... de comer en Los Ángeles? Oigan, de veras. Porque también se topa ahí a una persona. Resulta que él se topa a varios, ¿no? Fans. Le piden foto, pero de repente se junta mucha gente. Entonces él dijo, no, pues ya me tengo que ir. Tampoco es que estaba yendo a firmar autógrafos. Entonces dijo, ya me tengo que ir. Entonces un señor, enojado, porque no le había dado el autógrafo a su esposa, lo corretió. Poco. Al pobre de Omar, que Omar ya era como Ana Guevara, así. Corriendo como el correcaminos y el coyote. A ver si lo alcanzaba. Y el pobre, por eso te digo, ¿qué les dan de comer en Los Ángeles? Es que hay muchos mexicanos y los reconocen, ¿no? Pues, qué intenso. Muchísimo. Qué intenso. Esa zona está llena de mexicanos. Así como en Miami están los cubanos, en Nueva York están los puertorriqueños, en Los Ángeles están los mexicanos. Pues sí, pero qué bárbaros, tranquilos, por favor, cálmense tantito. Cálmense tantito. Y, pues, estas anécdotas las contó, este, ¿cómo se dice? Pues, Ana Claudia Talancón. Que, de veras, qué muchacha tan, bueno, ya es señora, ¿verdad? Pero, qué mujer tan, tan talentosa. Y, además, por ejemplo, yo me hice fan de Ana Claudia en la serie de Soy tu fan. Curiosamente. Curiosamente. Ahí me hice muy fan de Ana Claudia. Me encantaba el personaje que hacía. Y creo que es de los mejores proyectos que ha podido hacer, ¿eh? Definitivamente. Y, bueno, también la del crimen del Padre Amaro, ¿no? Que fue. A la película. A nivel internacional. Uy, que cómo causó polémica, ¿te acuerdas? Alejandra Castelán dice, bendiciones, Alex. Y producen, salúdenme. Los quiero, salúdenme, porfa. Dos son los mejores. Gracias. ¿Cómo se llama? Alejandra. Alejandra, te mandamos un abrazo. Gracias por estar conectada en este programa. Dice Logan Lagunes, yo no reconocería una actriz en persona porque en pantalla cambian mucho. Sí cambian mucho. Sí. Hay unos que de verdad son otros. De todos los que yo he llegado a conocer así en persona, de las que más me sorprendió es Patty Navidad. Y no hablo de la Patty de hoy. No, sino físicamente, me acuerdo perfecto que me sorprendió muchísimo porque no es tan voluptuosa como se ve en la pantalla. Ah, ¿qué? Pero es un total. Es mucho más así, más este, más petite. Más así, más compacta. Sí, claro, es muy bonita. Pero es más, no es, tú la esperas, por ejemplo, a Lorena Herrera. Sí se te va hasta el aire, ¿eh? Porque es, o sea, total, hasta con sota altísima. La que es Chaparrita es New York, ¿no? Fíjate que a New York no la conozco.